Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y hoy arrancamos 360 hablando de la reiterada petición de las FARC de la participación del reverendo estadounidense Jesse Jackson en la liberación de Kevin Scott, un ex marín secuestrado en junio en el departamento del Guaviare. Las FARC ratifican su decisión de confiar a Jesse Jackson el retorno sano y salvo de Scott a su país, razón por la cual ya se reunieron con Jackson en La Habana y solo estarían esperando una respuesta del gobierno, el presidente Santos, que sí avaló un viaje de una comisión de congresistas a Cuba para hablar de refrendación, de acuerdos y participación política. Vamos a debatir ese tema de Jesse Jackson y los congresistas en La Habana y también en nuestro segundo bloque hablaremos de la captura del general en retiro Flavio Buitrago por el delito de enriquecimiento ilícito. El oficial fue el jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez y está señalado por tener vínculos con Marcos Gil, alias El Papero. El general Buitrago no ha podido justificar un incremento patrimonial por 600 millones de pesos. Sin embargo, se declara inocente de enriquecimiento ilícito y dice que su relación con El Papero empezó en 1997, luego del secuestro de una de sus hijas. ¿Qué pasa con este ex jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe? Tema de debate esta noche en 360 y no se muevan, que ya segundo le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué verdadero placer darle la bienvenida esta noche de lunes al set de 360 a Paloma Valencia, a Álvaro Villarraga, al representante Iván Cepeda y al ex ministro Camilo Ospina. Qué placer y gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias. Bueno, vamos de inmediato al debate. Paloma, felicitaciones por la lista. Próximamente, senadora. Entonces, empecemos por ahí. Empezó la campaña. Empezó la campaña. Miren, ¿cómo ve usted el tema puntual de la mediación de Jesse Jackson en la liberación de este ciudadano estadounidense? ¿Usted cree que debería de ser un mediador o no? Yo creo que no. Lo secuestran sin necesidad de intermediación y lo deberían poder liberar sin necesidad de intermediación de nadie. La pregunta real es para qué quieren las FARC involucrar nuevas personas y qué es lo que están buscando. Y yo creo que esto está muy relacionado a que Jesse Jackson se convierta en un vocero de la petición de la liberación de quienes están presos de las FARC en los Estados Unidos. Evidentemente, esa fue una de las peticiones iniciales del grupo negociador de las FARC y que insisten en que Simón Trinidad debe componer la mesa de La Habana. Y sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos no se ha mostrado favorable a esa petición. Yo creo que estamos volviendo a un escenario parecido y donde además quieren mostrarse entre la comunidad internacional como los que finalmente dan la libertad. Pero uno se pregunta dónde están también los secuestrados colombianos que no están liberados. Hablábamos, por ejemplo, el otro día de ese secuestrado de Antioquia que fue secuestrado por el ELN, vendido a las FARC y que sigue sin ser liberado. De manera que yo no veo por qué necesitamos volver la liberación de los secuestrados en un show internacional ahora, cuando lo que debería el gobierno haber pedido antes de iniciar esas negociaciones es la libertad absoluta de todos los ciudadanos colombianos y extranjeros. Representante, bienvenido. ¿Cómo lo vio usted? Bueno, yo creo que es un paso importante hacia la búsqueda de una salida en el conflicto armado. Creo que está muy bien que se hagan actos de esta naturaleza y ojalá se multiplique. Ojalá, paralelamente a que avanzan los acuerdos en La Habana, se pudiera llegar a demostraciones de carácter unilateral o bilateral que son acciones humanitarias y que están consideradas en el derecho internacional humanitario. Me parece a mí importante la presencia de una figura que ha luchado por los derechos civiles en Estados Unidos. Ojalá se pudiera. Las FARC en un momento inicial propusieron a la senadora Piedad Córdoba. El gobierno fue reticente a esa solicitud y después ella declinó la posibilidad. Ahora hay una nueva propuesta. El gobierno ha dicho que no. Habrá que buscar alguna solución. ¿No le parece, cuando Paloma lo puso también sobre la línea, que parece show mediático? ¿Es un show mediático como se maneja el tema de las liberaciones? Mire, ahí hay un momento que es imprescindible. La presencia de Piedad Córdoba en las anteriores liberaciones, en esto me parece importante señalarlo, no obedece simplemente a una acción de carácter mediático. Las FARC tienen que entregarle las coordenadas a una persona que dé garantías que no se la va a entregar en un momento a, digamos, personas que puedan hacer mal uso de ellas. Y la presencia de Jesse Jackson, en este caso Carlos Lozano, Piedad Córdoba, obedece en primer lugar a esa medida, que es una medida necesaria en esas operaciones. Se lo digo con conocimiento de causa porque he estado acompañando algunas de ellas. Ahora, por supuesto, estamos ante una situación en la cual hay un, digamos, una tensión. Yo preferiría, se lo digo sinceramente, que esas liberaciones se produjeran de la manera más rápida y más silenciosa posible, pero no es esa la exigente. Pero no es ese camino, sí. Y a mi modo de ver, quiero reiterar esta idea, ojalá se presentaran más de esas acciones que contribuirían a disminuir la intensidad del conflicto y a llegar eventualmente al cese bilateral de hostilidades, que es lo que queremos. El ministro, bienvenido. ¿Usted cómo lo ve? ¿Usted se le parece bien? Yo tengo oportunidad de hablar con Jackson esta mañana, en una entrevista por radio. Y, pues, me pareció bastante divertido, ¿no? Está totalmente perdido. Él habla de un país en el cual sembramos amapola. Y aquí, pues, sembrábamos amapola hasta que nos sacaron del mercado porque los precios en Afganistán nos barrieran. Habló de la posibilidad de él ir tan fácilmente a la selva como si él pudiera coger un bus y llegar a la selva. Es decir, él está siendo utilizado, definitivamente. Ahora, el tema del show mediático es evidente también. Uno perfectamente, si tiene la intención de soltarlo, puede soltarlo perfectamente en cualquier pueblo, en cualquier lugar, hacerlo llegar donde un policía. Eso no tiene misterio. De hecho, los que se han escapado han llegado, ¿no? Sin problema. Han llegado y han llegado. Pero han hecho una exigencia. Ese es el asunto. Porque es parte de la negociación. Exactamente. Parte de la negociación de ellos es tener, antes los periodistas, es la constante, ¿no? Siempre hay periodistas por delante y después llega el negociador. Han hecho esa exigencia. Esta es parte, porque es político, porque se trata de mostrar... Para tratar a Jackson como, digamos, una persona que está... No, es un hombre rabio. Yo creo que es un... Es un extraterrestre, me parece un poco, digamos, simplificado. En Colombia, sí. En Colombia, sí. Yo creo que es una persona bastante informada y que estuvo en Colombia hace pocos días y ha conocido la realidad del país. Reunido con el presidente. Además, yo quiero expresar mi punto de vista. No es ningún aparecido tampoco. Pero no es el país de la macona, ¿no? Yo quiero expresar mi punto de vista. Lo importante para el país es que se mantenga la mesa de negociación, que ese sea el asunto sustancial. Y estoy convencido que tanto el gobierno como las FARC están empeñados en ello. Yo creo que hay un buen proceso de paz que necesita decisiones, ojalá, sustanciales y prontas. Esta es una lamentable interferencia. Yo no lo calificaría con claridad de secuestro. Hay una cosa curiosa. Mira, hay una cosa curiosa. Es un ex-mariner, es contratista militar en zona de guerra. ¿Ustedes conocen el retorno? En alguna ocasión fuimos más de 500 organizaciones al retorno, ambientando el acuerdo humanitario del gobierno de las FARC. Tú pasas el retorno y ahí está las FARC. Te lo dice el ejército, te lo dice la policía, te lo dicen las autoridades a todo nivel. Yo no me explico cómo un ex-mariner norteamericano estaba en zona de guerra y en territorio de presencia de las FARC. No lo estoy señalando como un militar activo. Por lo menos estoy diciendo que es una persona que conscientemente se metió en la zona de guerra. Y en territorios donde lleva 30 años activo el control y la actitud de las FARC presente. No obstante, esté allí combatiendo el ejército nacional. Y en ese sentido es un incidente, por lo menos digamos es un incidente en donde resulta retenida esta persona en una zona de guerra, un ex-militar norteamericano y las FARC están ofreciendo su liberación. Pero yo comparto que no entendí por qué el presidente no habilitó una solución rápida como hubo otros militares retenidos en combate que han sido rápidamente liderados por las FARC y no aceptó los oficios de Piedad Córdova. ¿Usted cree, Álvaro, que es un tema del presidente o es un tema también que tiene mucha relevancia para las FARC el hecho de que sea estadounidense? Es decir, un soldado colombiano puede ser algo que no significa... El hecho de ser norteamericano le pone un ingrediente. Ellos hablan de Jesse Jackson, recién se reunió con el presidente, estuvo aquí en Colombia, estuvo en el tercer cumbre de alcaldes y autoridades afrocolombianas. Ha sido una de las autoridades norteamericanas muy preocupadas por el conflicto armado y la solución de derechos humanos y humanidades en Colombia. No me parece, digamos, una solución... Pero quiero resaltar algo que usted ha dicho. Usted usa la palabra incidente, Paloma. Uno puede decir es un incidente dentro de una negociación. También hay que decirle que cuando se sentaron en la mesa de La Habana... Una persona de ese tipo y en una zona de guerra y en territorio de presencia hace 30 años activa de las FARC. Ahí está el argumento. No estaba de turismo, puede ser... Esto puede ser un incidente o esto es un secuestro. Y hay un tema también. Cuando se sentaron en la mesa, uno de los temas era no estamos secuestrados y condenamos de una u otra forma el tema del secuestro. Avalar una negociación sobre un proceso de paz cuando se sabe que se está secuestrando todavía. ¿Eso cómo deja el planteamiento a la mesa? Muchos se están diciendo, mire, esto se cago en esto. Para mí no es claro que eso se nos... Esto es muy interesante lo que señala Álvaro. Yo creo que ahí hay dos alternativas. O este es un mercenario que estaba prestándole servicios a las FARC. O este es una persona que está secuestrada que no entendemos cómo llegó allá. Yo creo que el eufemismo de que está retenido no es aceptable porque o el señor está allá por su voluntad, o está secuestrada. Yo no veo ninguna alternativa en el medio. Pero sobre todo yo lo que veo es que las FARC están buscando... Pues ellos que digan mentiras, eso sí no es ninguna novedad. Pues por supuesto que dijeron que no iban a secuestrar y ahí siguen secuestrando. Han secuestrado en el Valle, han secuestrado en Antioquia, han secuestrado en el Cauca, han secuestrado en todas partes. El discurso se lo echan y el presidente concluye que hay que creerles. Yo creo que los colombianos saben quiénes son las FARC y saben el nivel de mentiras que le han dicho al país durante tantos años. De manera que ese tampoco es el tema. El tema fundamental yo creo que es para qué quieren hacer el show con los Estados Unidos. Y ahí hay unos temas de fondo. Unos temas que se refieren a la libertad de Simón Trinidad para que integre la mesa de negociación. Yo creo que ellos siguen insistiendo en eso y precisamente por eso les conviene... Es una ficha de cambio entonces en su opinión. Es una ficha de cambio que está apuntando a la liberación de Simón Trinidad. Pero eso no va a depender simplemente de la presencia de Jackson en Colombia. Es un proceso mucho más complejo. Yo sí creo que es muy importante que vengan personalidades internacionales a este país a participar en acciones humanitarias. Ojalá fuera más, repito. El problema es el siguiente. A mi modo de ver es necesario parar la guerra. Y la guerra no se para si no es sobre la base de una disminución de ese tipo de situaciones. Lo nuevo que está ocurriendo con las FARC es que toman a estas personas y las están entregando de una manera pronta. Así ocurrió con los policías en el valle y así está ocurriendo con este señor. Ahora, a mi modo de ver lo que hay que promover también es que el Ejército Nacional haga algo similar. Yo no entiendo, por ejemplo, ya que estamos hablando de dinámicas hacia la paz, como un gobierno que está diciendo que pronto vamos a tener un acuerdo de paz, propone al Congreso un proyecto de presupuesto nacional en el cual se aumenta el rubro de las fuerzas militares. Y se incluyen, además, nuevo tipo de actividades y nuevo tipo de destinaciones de ese presupuesto. Así que, digamos, es necesario que a la parte... ¿Es una afrenta, digamos? No, no, no una afrenta, un problema. Estamos en un proceso en el cual se supone vamos hacia el final de la guerra. Pero el posconflicto siempre ha sido más violento o representante en todos los lugares del mundo. Yo creo que es muy difícil convencer a alguien de que en la guerra vamos a necesitar más militares. Digo, en la paz. En un proceso de posguerra vamos a necesitar tener más armas y más gente armada. Lo que pasa es que la guerra no está definida, ¿no? Es decir, el acuerdo no está firmado y la misma... Estamos hablando de una situación hipotética. Sí, pero por eso. Por eso. Entonces, uno no puede trabajar sobre situaciones hipotéticas. Sí, pero no puede aumentar el presupuesto sobre la base de que va a ser la paz. Eso no es racional. Por supuesto, pero cuando se firme la paz... Y no es racional que el ministro de Defensa proponga duplicar el pie de fuerza de la policía. Pero eso no vamos a firmar la paz, doctor Cepeda. Vamos a comprar la franquicia de las FARC. Cuando se firme la paz, eso es una simplificación de la paz. Cuando se firme la paz, digamos... Eso se le puede poner nombres como usted quiera, pero ahí hay un proceso que se está... Claro, pero hay otros grupos al margen de la ley que van a seguir delinquiendo. Primero las BACRIM. Las BACRIM. Muy bien, están ahí. Está creciendo. Pero además, el proceso de paz no está firmado. Ni hay garantía que se firme. No, pero... Pero si se busca la paz, es necesario bajar las hostilidades y bajar el pie de fuerza. Pero si no se firma, las hostilidades tienen que comunicar. Pero es que eso es lo que usted desearía, pero... No, 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 olvídese. Lo mínimo es darle 20 millones. Vamos a la pausa y ya regresamos. La liberación del ciudadano estadounidense Kevin Scott es una decisión unilateral de las FARC que responde en estricto a consideraciones humanitarias. Nada se ha exigido a cambio de este gesto que solo tiene el propósito de contribuir a un medio ambiente positivo para la paz de Colombia. Si esta liberación no se ha producido es porque el gobierno colombiano no brindó las condiciones mínimas necesarias que solicitamos para este procedimiento. El pronunciamiento público de la ex senadora Piedad Córdoba de la Organización Colombianas y Colombianos por la Paz declinando su participación en la misión humanitaria que traería de la selva al señor Scott expresa la magnanimidad de una mujer que ha mostrado desprendimiento y entrega a la causa de la reconciliación. Tal circunstancia nos coloca en la posición de tener que buscar una alternativa fiable que permita dar una salida al caso. Las FARC han tomado la determinación de solicitar al reverendo Jesse Jackson ponga a disposición de este empeño su experiencia y probidad para ser expédita la liberación de Kevin Scott. Deberá acompañar esta misión el integrante de Colombianas y Colombianos por la Paz el señor Carlos Lozano Quillen. Regresamos a 360. Álvaro, no solamente las FARC hicieron esta solicitud en este campo y quiero que empezamos a ampliar un poco el tema. También han solicitado que jefes de partidos políticos vayan a La Habana para reunirse sobre el tema de refrendación y por supuesto entre eso algunos congresistas. Aquí por lo menos el representante Iván Cepeda ya estuvo en uno de sus primeros viajes con el senador Roy Barreras y otros. ¿Cómo ve usted esa petición de las FARC? Que le digan a los jefes de los partidos vengan, esto sí por supuesto cuenta con el aval directo del presidente Santos que dijo autorizo ese viaje. ¿Usted cómo le parece? Bueno, lo primero que quiero es ya dejamos el tema al lado simplemente saludar una pronta solución de esta persona en poder de las FARC y ojalá si no estuvo la senadora Piedad Córdoba y si es Jesse Jackson o quien sea que acompañe esta labor sea un hecho humanitario desde luego con la Cruz Roja Internacional y esto no se convierta en un tema central ni en un tema de tensión. Estamos en el segundo gran tema de los cinco temas que es el tema de participación política. Estamos en un debate nacional y en unas iniciativas desde el gobierno en el caso del proyecto de iniciativa legal con el referendo asociado al tema de la paz que creo que esto ha creado un ambiente positivo positivo porque de alguna manera se conecta a un debate nacional necesario que tiene que ver con la agenda legislativa con los tiempos políticos con otras circunstancias de manera que es absolutamente razonable que vaya la autorización dada por el presidente y es absolutamente viable este tipo de conversación. Desde luego ya ha habido unas delegaciones de las comisiones de paz de Senado y de Cámara desde luego ya ha habido unos ejercicios en los dos temas centrales con delegaciones de la sociedad civil. Creo que esto sería un elemento positivo para inclusive reforzar la expectativa positiva para que se culmine pronto este segundo tema. Esto dijo el presidente Santos en su cuenta de Twitter referente al ciudadano norteamericano en poder de las FARC. Solamente Cruz Roja será autorizado sin embargo en este caso el aval es otro. ¿Cómo lo ve usted ex ministro? ¿Usted le parece bien que vayan o le parece también que eso es parte de un show mediático? Yo prefiero que el tema de las FARC se concentre en lo que es en la negociación. Si están en eso que se concentren en eso pero si hacen secuestros se están rompiendo la regla del juego porque fue lo primero que se dijo. Es decir que el señor entró que el señor es un mercenario lo que usted quiera pero está retenido. Si eso es así y quieren tener las reglas atrás y despejar el camino suéltelo entréguaselo a la Cruz Roja si quieren hacer un show mediático nos vamos a demorar se va a demorar porque el gobierno no puede desear tan fácilmente el gobierno las FARC quizás no quiere entender que el gobierno está muy muy apretado y que la opinión pública cada vez cree menos en el proceso. ¿A eso van los congresistas entonces? ¿Porque está la agenda apretada? No, los congresistas no van a desapretar el tema los congresistas lo que van es a tratar de ver cómo llegan a puntos viables y que ellos crean posibles pero ellos están en campaña también es que los congresistas se tienen que jugar el pellejo en cinco meses entonces ellos tienen que tomar unas medidas pero que tienen que salvaguardar su propio interés los congresistas no son suicidas y si llegan a acuerdos con las FARC serán acuerdos que ellos consideren razonables en un momento determinado que yo creo que además el tema de participación en política entre comillas o de refrendación que quizás ese tema central está muy definido yo creo que al gobierno le queda muy difícil hacer una constituyente y si llegara una constituyente bienvenida vamos a esa si vamos ¿Usted le apuesta? Ah si yo le apuesto ah si yo iría yo si procurar yo creo que manejo ya el tema legal y estructuración y me parece está lanzando su campaña no 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 habría muchas cosas por ajustar me parece interesantísimo que ellos abran esa puerta porque hay muchas cosas para ajustar usted ya estuvo en la Habana reunido con ellos en ese momento ¿qué fue lo que se les dijo? ¿qué se les propuso? ¿o qué se habló con las FARC? eso se informó ampliamente pero yendo a esta visita en concreto primero no son congresistas sino esta es una iniciativa que también a partido del gobierno que sean los presidentes los jefes de los partidos políticos los que vayan a hablar tanto con las FARC como con el equipo negociado no necesariamente por ejemplo mi partido está presidido por una persona que no es congresista ok pero bueno digamos se ha venido reclamando que la mesa muestre lo que está haciendo que haya una información de primera mano sobre en qué va el punto segundo bueno esta es una oportunidad pero no pública digamos porque en la discusión yo creo que es necesario que en este momento se comiencen a conocer cosas de lo que se está discutiendo ha trascendido algunas de ellas ya a mi modo de ver no es un secreto que sea discutido sobre zonas de reserva campesina sobre la creación de un banco agrario ese tipo de cosas bueno que se discutan que se discutan que se acabe cierto misterio frente a cosas que están afanados en el tema y esto es muy puntual y muy pragmático es decir hay una agenda y hay un congreso hay unas elecciones legislativas que pueden cambiar esa configuración del congreso podría entrar en el centro democrático con un número importante de senadores y podría el tema de la refrendación o lo que se acuerde no llegar a tener una aprobación en el congreso este congreso está yendo en gran medida a decirle a las FARC hombre aproveche estos congresistas que tenemos ahora aprovechemos este congreso de unidad nacional no son los congresistas los que van va a una delegación o lo que se ha dicho esta estructura política vigente estos que van bueno no porque los presidentes de los partidos pues pueden ser los que están ahora en el congreso o no pero a mi modo de ver es muy sano que se discuta sobre los mecanismos de refrendación y que se haga de cara al país de todas maneras va a ser la opinión pública las fuerzas políticas las que van a tener que aprobar uno de esos acuerdos así que a mi modo de ver eso hay que quitarle tanto misterio y a mi modo de ver hay que abrir la discusión sobre lo que está ocurriendo en la propia mesa ¿cómo lo ve usted Paloma? yo si noto con mucha preocupación la manera como se está llevando a cabo este proceso por una parte un proceso donde nadie sabe nada donde cada vez que hay filtraciones que las hacen las FARC el gobierno sale a decir que ellos están diciendo exactamente lo contrario de lo que está pasando en la mesa de negociación y yo noto con mucha preocupación eso porque entonces uno le toca creerle a un gobierno que no ha sido propiamente franco con los colombianos que negó que estaban negociando con las FARC desde el inicio que salieron los ministros y el mismo presidente a decir que él no estaría negociando de espaldas al país y resultó que sí entonces la confiabilidad del gobierno está en duda pero lo más grave entre las filtraciones que hizo Timochenko habló de un congresito un congresito que supuestamente se reuniría una especie de mini constituyente pero a dedo pero a dedo y con una agravante muy grave que estaría funcionando funcionando quitándole los poderes al congreso que se va a elegir en marzo del próximo año de manera que aquí lo que estamos viendo es una práctica que ya hizo el presidente Chávez en Venezuela que fue que cuando lo iban a derrotar en el congreso buscó una alternativa para asignarse los poderes legislativos el mismo de manera que si eso llegara a ser cierto los colombianos estaríamos abocados a que vamos a elegir un congreso que no va a tener funciones porque se las van a entregar por un referendo a un congresito la otra cosa que anunció timochenco también muy preocupante que ellos ellos no van a parar en esos cinco puntos de la agenda que según la interpretación del gobierno son bien corticos yo nunca la vi así y que ellos lo que están buscando es la reestructuración del modelo político y del modelo económico colombiano refundación de estado diría usted pues entonces si no pues es una negociación que lo que está comprometiendo son los pilares fundamentales discutido que refundan el estado colombiano pues las zonas de reserva campesina representante con todo respeto me parece que en los términos de la independencia de los términos de la independencia que supuestamente porque nadie sabe que dicen digamos no pero le están agregando unas cositas con unas autonomías políticas de la mesa bueno hay un debate sobre la mesa hay un debate sobre la mesa yo quiero plantearle una otra perspectiva me parece muy injusto plantearlo como una descalificación al contrario yo felicito al presidente y a las FARC que le hayan entregado al país una fase de aproximación discreta secreta y hayan entregado un magnífico acuerdo para inicio de una negociación ese acuerdo global para la finalización los cinco puntos el cierre de la guerra en particular con ellos una agenda discreta yo creo que hacerle en este momento un contrapeso y una crítica desacertada a un inicio de un proceso de paz creo muy realista y de una manera muy seria las partes no ayudan yo creo que en ese sentido estamos en el curso de un buen proceso de paz las FARC controlan y eso es una pregunta muy abierta controlan territorio nacional en algunas zonas del país por supuesto evidentemente muchos de los temas que se ha cuestionado con los paramilitares fue que reunirse con los paramilitares ciertos políticos les permitían o podían hacer acuerdos con jefes paras para presionar de las zonas de influencia donde ellos tenían para tener votación a futuro aquí van jefes de partidos políticos muy respetables no como en el pacto de Valito para refundar la patria la pregunta es muy puntual es ético y lo plantean los críticos abiertos de que vayan congresistas a reunirse a La Habana con las FARC que es se señala abiertamente de que reunirse con jefes paramilitares a cárcel inmediatamente pero en que circunstancias la pregunta aterrízala vamos por partes si quieren aterrizamos Luis Alfredo Ramos Luis Alfredo Ramos ha dicho el primer pacto hay dos en realidad cuando estaban ya encerrados el primer pacto de Realito no no cuando estaban ya encerrados cuando ya se habían entregar las armas dos reuniones en Realito es muy importante precisar eso porque ahí estuvo mucha gente con la que usted partió seguramente y que hoy está en la cárcel y estuvieron allí precisamente generando un proyecto con la que usted partió también no yo con esta gente no he tenido ninguna pero más allá no es personal el tema no es personal sí pero no sí sabe de lo que estoy hablando de la idea de refundar la patria sí pero también hubo un proceso en el cual eso es lo que ha llegado a señores como el señor Luis Alfredo Ramos ahora una situación como la que está pero también en el proceso Luis Alfredo Ramos no estuvo en Realito pero también no estuvo en otra reunión pero también estuvo en otra reunión pero el cuestionamiento central es este en Bello funcionarios del Congreso en Reunidas porque hubo varios acuerdos hubo varios patichuolo pero lo que se cuestionó es funcionarios del Congreso reunirse con ilegales para acordar la ley eso es lo que se cuestionó y eso está pasando yo quiero distinguir eso tu pregunta hay dos asuntos para que los puedan ver tengo que ir una pausa para que retomemos este tema y Álvaro puedas poner sus puntos sobre la mesa vamos a la pausa y ya regresamos empezamos a 360 Álvaro le quité la palabra se la devuelvo póngalo sobre la mesa en una intensa y rica discusión quiero aclarar dos cosas que están sobre el tapete indudablemente tanto por la ley 104 1106 182 que ha cambiado o no que se utiliza en los procesos de paz es claro que el presidente da unas autorizaciones para efectos de diálogo de conversaciones que además está reforzada también con la ley 434 este mecanismo digamos de diálogos es una situación concreta obviamente quienes quieren en este momento o tienen posibilidades o se justifica tener una conversación para el caso de las FARC si se abre la negocio con el ELN necesitan una va presidencial es muy distinta esa situación a hacer alusión a niveles de acuerdo dos alianzas en la clandestinidad e incluso con propósitos criminales para ser francos lo que ha pasado en este país es decir alianzas en términos de lo que fueron por ejemplo todas estas dinámicas paramilitares que articularan sectores de élite locales lamentablemente fracciones políticas sectores de narcotráfico y acompañados de unas sucesiones de masacres tienen unas características totalmente distintas a quienes de buena fe de cualquier gama de expresión política social religiosa etcétera han ido a contribuir en gestiones humanitarias sobre el paz los que se han reunido digamos o los que dicen haberse reunido en tema de un proceso de desmovilización esas personas que se reunieron en un sentido de desmovilización con los paramilitares que hoy están presas es el mismo caso o es distinto a los que se están reuniendo hoy con las FARC en La Habana Paloma o es diferente yo veo que el tema por ejemplo de Luis Alfredo Ramos es absolutamente aberrante es decir él se reúne a discutir la ley de justicia y paz para tratar de contribuir a un proceso que se estaba llevando a cabo de manera que me parece un exabrupto porque entonces habría que meter a mucha gente a la cárcel y yo coincido con usted las alianzas que se hicieron sobre la base que uno asesinaba a los electores pues eso es completamente inaceptable reprochable y merece toda la cárcel pero hay que distinguir también las acciones que se han hecho en otros sentidos y yo creo que en eso el país no puede equivocarse entre otras cosas porque no puede un país conformar una paz cuando a los unos se los persigue y a los otros se los premia yo creo que lo ideal con las FARC hubiera sido un proceso similar al que se hizo con los paramilitares con unos resultados iguales hay más de 4.600 paramilitares en la cárcel las cabecillas están extraditadas en los Estados Unidos y además hay confesiones de muchísimos delitos y unos intentos de reparación el marco jurídico para la paz en vez de haber simplemente consagrado la impunidad a favor de las FARC debió mejorar la ley de justicia y paz para sellar las fallas que había tenido y eso no es lo que estamos viendo estamos hablando de un proceso que está en curso apenas que no sabemos que resultado el marco jurídico para la paz ha sido reformado por la corte constitucional de una manera supremamente drástica ojalá no es lo que ha dicho los comunicados ya lo hemos visto pero acaban de decir por ejemplo que no va a ser posible la suspensión de la pena por ejemplo pues ojalá o no leyó eso si lo leyó para los máximos responsables de todos los lados y ahí también tendrá que ir gente que estuvo en la cabeza del Estado porque las violaciones de derechos humanos y los crímenes no las ha cometido solamente la guerrilla o sería digamos absurdo pensar que después de 50 años haya muertos provocados solamente por una parte del conflicto yo no sé hasta qué punto la gente tiene que responder por haber defendido la democracia personalmente cuando nosotros han estado en el negocio no no cuando nosotros eso no se lo va a discutir nadie los partidos no son democráticos el que recibe las armas de la república los hace para cumplir la ley y el que viola la ley está por fuera y es tan criminal como cualquier otro eso no está bajo discusión eso es así eso es así y si es muy alto pues es muy alto y si es muy bajo pues es muy bajo cuando se habla de máximos responsables es para todos yo conozco la Corte Penal Internacional y sé la teoría de la persecución usted sabe que la señora Fatu Benzuda entre otras cosas dijo o sea la fiscal de la Corte que los falsos positivos son una práctica que puede involucrar crímenes de Estado lo sé perfectamente en ese momento los ministros los ministros y el presidente pueden perfectamente ser opuestos pero por eso nosotros firmamos un convenio con la fiscalía que es exactamente lo que dice el pacto Roma que lo que uno tiene que hacer es llevarle el asunto al competente al judicial la fiscalía no eso sí tranquilo que ese complejo no lo tenemos porque hicimos lo correcto no, no, no el problema no es el procedimiento de investigación es la responsabilidad seguro que después de 3 mil falsos positivos puede terminar gente en la Corte Penal Internacional que estaba ejerciendo el ministerio 20 segundos porque quiero que hablemos también del general Buitrago déme sus conclusiones sobre este tema sobre este tema yo pongo el acento en una invitación al gobierno nacional y a las FARC y al país a rodear el que se produzca ojalá pronto un acuerdo parcial de paz ya estamos a portas de que haya un acuerdo un consenso grande en el segundo punto de la agenda y yo creo que hay que evitar que la polarización política las disputas las oposiciones y la pugna electoral entorpezca en el proceso de paz hay que pensar que es una paz de medio ciclo de confrontación armada hay una responsabilidad como nación el país necesita un acuerdo nacional de paz yo creo que hay que apoyar al presidente al gobierno y a las FARC y buscar formas de contribuir para conseguir pronto un acuerdo parcial de paz el presidente pensaba equivocadamente a mi juicio en un proceso de semanas o de meses pero tampoco puede ser una conversación dilatada sin resultados yo creo que ahí tiene que haber una desde las partes mucha sensatez el gobierno debe entender incluso que para acuerdos de paz el estado y el gobierno deben ceder deben tener flexibilidad en sus políticas deben hacer inclusión social y deben abrirse a posibilidades de reformas Paloma usted en 20 segundos está de acuerdo ¿cuáles son sus conclusiones? yo quisiera decir dos cosas lo primero es que los colombianos no deben ser ingenuos en creer que la paz con impunidad es paz la paz con impunidad lo único que va a hacer es condenar a Colombia a muchos siglos de violencia porque van a convertir la violencia en un vehículo político porque van a convertir la violencia en una cosa que se premia y las sociedades funcionan por la coherencia que tienen en la aplicación de la ley y lo segundo que yo creo que es importante decir es una cosa son los falsos positivos que extralimitan el deseo del Estado porque el Estado es muy claro en cómo quiere cumplir su función y otra los asesinatos sistemáticos que están diseñados con la intención de producir terror en la sociedad que es lo que ha venido haciendo las FARC que no nos confundamos las FARC no son ideólogos de izquierda ellos han usado el papel del capital de Marx para envolver cocaína y mandar extorsiones vamos a la pausa e inmediatamente vamos a hablar del general Buitrago ya regresamos este es el momento en el que general en retiro Flavio Buitrago llega al búnker de la fiscalía custodiado por miembros del CTI se conoció que el ente investigadora aceleró la captura en contra del general porque adelantaba trámites para salir del país y el viaje podía entorpecer el proceso la fiscalía lo investiga por sus presuntos vínculos con Marco Antonio Gil alias El Papero y supuestas actividades de narcotráfico y lavado de activos a su llegada el alto oficial se defendió ante los señalamientos inocente lo voy a demostrar está haciendo su procedimiento y hay que respetar las decisiones de la fiscalía por su parte el abogado defensor de Buitrago aseguró que demostrarán que su cliente no ha infringido en los delitos que se le investiga por un enriquecedimiento ilícito de particulares hay algunas discrepancias en la declaración de renta pero son asuntos que contablemente vamos a aclarar en el expediente que reposa en la fiscalía general de la nación entre otras cosas está la declaración de un mayor que asegura que el general le entregó 700 mil dólares que terminaron invertidos en empresas fachada de Estados Unidos regresamos a 360 representante Cepeda empiezo con usted por una razón estaba leyendo su twitter y en su twitter usted dice lo siguiente Álvaro Uribe debe pedir perdón al país por poner la seguridad nacional en manos de oficiales íntimamente ligados al narcoparamilitarismo usted cree que es su responsabilidad en medida del expresidente Álvaro Uribe ah no pero por supuesto es que uno no puede tener en la casa de Nariño digamos a una persona que tiene acceso a todos y cada uno de los asuntos de seguridad nacional y que esas personas como el señor Santoyo que ya es un confeso miembro del narcoparamilitarismo sean al mismo tiempo digamos quienes van a proteger a los peores enemigos de la seguridad nacional digamos eso el presidente Uribe tiene una responsabilidad política yo diría penal sobre ese asunto y eso habrá que aclararlo ese es uno de los asuntos que habrá que precisamente afrontar como parte de los procesos de verdad y de justicia en medio de un proceso de paz o de transición a la posguerra porque por supuesto este no es un hecho como cualquier otro se lo ve como un hecho digamos la responsabilidad penal de Buitrago en su opinión no se puede separar el presidente condecoró al señor Flavio Buitrago y al señor Santoyo les dedicó su libro no hay causa perdida en la edición más reciente sacó al señor Santoyo ahora va a tener que sacar de esa dedicatoria también al señor Buitrago porque eran personas íntimamente ligadas a él e íntimamente ligadas al narcotráfico ¿qué dice usted ex ministro? yo creo que la cosa es muy distinta obviamente políticamente van a tratar de indicarle responsabilidad del presidente Uribe pero el mecanismo es muy distinto creo que tenemos un problema serio de contrainteligencia en la policía es un problema supremamente serio porque no estamos haciendo lo debido para filtrar las fuerzas es decir si Santoyo lo que dice Santoyo está descartado está confeso pero si Buitrago y cometió lo que pasó es supremamente grave que tiene vínculos desde el año 97 es supremamente grave que la inteligencia y la contrainteligencia no hayan detectado un vínculo de ese estilo y que hayan permitido porque eso lo elige la fuerza de la policía ¿el presidente elige quién lo cuida? no el presidente no elige el presidente es el jefe del estado pero no el presidente es el comandante de las fuerzas militares por favor ese cuento bueno a usted no le va a entrar pero es así la policía designa quién es el jefe de seguridad y el presidente no tiene ninguna palabra el presidente puede decir no el presidente puede decir no y puede pedir otro pero normalmente no lo hace normalmente confía en la institución por supuesto y confía en la contrainteligencia de la policía que tiene que detectar los bandidos que hay dentro de la institución el presidente no es ningún aparecido ni es una persona que digamos por supuesto que no sabe muy bien quién tiene a su alrededor por supuesto pero tratas de decir no hay que estar esa teoría del representante Cepeda con todo respeto pues donde uno como jefe de estado tiene que saber todo lo que están haciendo los subalternos es decir más de un millón de empleados y precisamente y por otro lado es el jefe de seguridad del presidente Uribe el que corrió riesgo fue el presidente Uribe doctor Cepeda porque eso no es el organismo que protege el resto de los ciudadanos ese es el que protege la casa de Nariño de manera que la responsabilidad más bien es de los altos mandos de la policía que pusieron en peligro al presidente Uribe y a quienes confiamos su seguridad a estos personajes ahora esto no es el único caso de infiltraciones de la mafia a sectores muy cercanos a la presidencia porque se acordarán también de Roini Roini y de Santoyo y de Santoyo de manera que Samper también tuvo problemas Samper también tuvo todos los jefes de seguridad si alguien de su esquema de seguridad es la culpa suya si alguien de su esquema de seguridad lo coge entonces es la culpa suya no es ni un esquema de seguridad estamos hablando del jefe de la seguridad del palacio que no la pone el presidente sino que la pone el presidente si tiene responsabilidad no tiene responsabilidad y todo lo contrario hay que investigar por qué unas personas con esas cualidades están cuidando al presidente Uribe eso es muy peligroso el presidente los condecoró porque los estimuló porque confiaba en ellos porque confiaba en ellos porque confiaba en ellos porque confiaba en ellos porque confiaba en la seguridad como confiaba en Noguera yo quiero opinar aquí hay una discusión aquí hay una discusión muy delicada desde luego que en principio uno quisiera partir de un juicio en donde hay unas personas que se han infiltrado desde la mafia y el paramilitarismo el problema es que asombra el nivel de generalización y el volumen de casos ocurridos durante la administración Uribe con todo respeto pero con todo perdón porque es que no son solamente los jefes de seguridad del palacio es que es el director del DAS es que es parte de las directivas de los principales partidos de la coalición de gobierno es que es que hoy en día son artistas de la representación de la representación en Senado y Cámaras pero yo lo intento si bien este fenómeno no es exclusivo el fenómeno de la parapolítica no es exclusivo del gobierno Uribe de alguna manera es un fenómeno que se generaliza mire que es distinto pero es muy interesante porque si yo voy a hablar de farpolítica tengo que hablar es que aniquilaron a la unión patriótica y a los liberales y a los liberales y a los maicotes y a los maicotes y a los maicotes y a los maicotes vuelvo a ese tema una cosa que me parece importante y es por supuesto que los escándalos de la parapolítica aparecen en un gobierno que persiguió a los paramilitares y por eso empiezan a aparecer antes de eso no hubo no porque no existiera paramilitarismo sino porque la justicia exactamente pero que hubo alianzas de ese gobierno con los paramilitares y hubo apoyo activo de los paramilitares a las dos elecciones pero acá hay un tema que me parece interesante debatirlo con ustedes es el siguiente el señor el general el general el general Buitrago el general Buitrago dice lo siguiente en su declaración dice que sus vínculos son o la conexión que tiene con el señor Marcos Giles del año 97 año 97 cuando él estaba en el GAULA que en ese momento rescata usted lo puede poner todo en perspectiva representante la pregunta es la siguiente en ese momento no era jefe de seguridad de nadie Álvaro Uribe ni siquiera era precandidato ahora y eso está pasando en Bogotá eso está pasando en Bogotá la pregunta es existe una conexión desde el año 97 porque cuando usted usted plantea la argumentación y dice debe de pedir disculpas es como si estuviera relacionado también con Marcos Giles en alguna medida no solamente digo que debe pedir perdón debe afrontar su responsabilidad política y su responsabilidad penal penal también sí señor aquí a mi modo de ver hay que investigar claramente cómo fue que dos personas que estaban ligadas al narcotráfico terminaron siendo los jefes de la seguridad del Palacio Santoyo y Buitrago y también Noguera ya aquí se hizo una lista pero podemos y el primo y el otro y la sobrina y la cuñada y etcétera etcétera todo eso si usted lo quiere en perspectiva yo creo que desde el punto de vista político y del discurso es muy fácil decirlo en términos jurídicos hay que probarlo y hay que probar que el presidente va a tener el señor Carranza murió en su lecho usted sabe muy bien eso el señor Carranza que era ni más ni menos que el señor y el problema de las cortes es el problema de la señora la gata la tenemos aquí en Bogotá a mí me gusta mucho la interpretación del representante según la cual cuando uno es presidente debe ejercer todos los poderes del estado y además debe tener información sobre todo pero además lo complica normalmente pero si la relación entre tendencia política y muertos políticos es directa entonces los representantes de izquierda tienen que responder por los muertos de la FARC y eso no es coherente yo no le voy a acusar a usted de eso aunque sería el papá es que usted nos está llevando al absurdo estamos en el mismo punto si lo es absurdo uno lo es lo otro el jefe de seguridad del palacio no es cualquier funcionario estoy de acuerdo estoy de acuerdo es un problema de contrainteligencia profundo me queda menos de un minuto ahí la gran responsabilidad quien responde entonces en la policía que da esos ascensos o que recomienda a esos funcionarios no tiene que ser la gente que hace la contrainteligencia que debería detectar ese tipo de fallas dentro de la institución ese es su trabajo me quedan 20 segundos es evidente que hay una responsabilidad política por lo menos del presidente Uribe yo creo que el país ha ido muy lejos y yo creo que ha debido una generalización de una intromisión del narco paramilitarismo en muchas esferas del estado y durante el gobierno Uribe en muchas esferas de la política del gobierno y del poder en eso tenemos que ser sinceros y en eso apoyo los esfuerzos de todos los partidos políticos por una depuración y yo creo que hay unos hechos que pesaron mucho en este país y yo creo que ha habido revelaciones del paramilitarismo que infortunadamente no se ha desestructurado en su totalidad pero que ha habido 20 segundos mucho más allá de eso yo creo que el presidente Uribe ha probado que no tiene ningún nexo con paramilitares porque llevan persiguiéndolo durante más de 10 años y nunca salen ninguna prueba solo versiones de las versiones y su buen nombre lo ponen en versiones de los paramilitares que reconocen esos nexos no, versión de la versión que oyeron que le dijeron que no sé qué porque no hay ninguna versión directa no hay ni una sola prueba pero lo que es más grave es que Colombia que ha tenido unos vínculos como bien lo reconoce usted no solamente del narcotráfico sino de grupos violentos en la política ahora decida que los únicos grupos que el único gobierno infiltrado fue el del presidente Uribe este es un país que ha vivido pues claro que estuvo infiltrado que eso responsaría al presidente Uribe eso no es cierto eso es un irrespeto con la figura del presidente el 15 segundos si es cierto que Uribe ha tenido relaciones con paramilitares y eso está demostrado el señor Mario Uribe era orgánico de los paramilitares y ha sido condenado el señor Miguel Alfonso de las Priella era paramilitar la señora Eleonora Pineda era paramilitar y bueno estamos hablando no de eso por acaso digamos eso es el padrino es el padrino perdóneme ya que me está diciendo el I es padrino del señor Miguel Alfonso de las Priella y digamos para usted eso no le dice nada eso no lo hace 15 segundos 15 segundos yo si creo yo si creo en la justicia a diferencia de usted yo si creo en la justicia colombiana puede no ser la mejor por favor pero por lo menos hace un gran esfuerzo ustedes que hicieron las chuzadas pues creo en eso 15 segundos porque se nos acabó el día yo creo que tarde o temprano y haga lo que haga los que cometen delitos aquí los pagan de una forma u otra y creo claramente también que la guerrilla no va a poder exonerarse de ese paseo inclusive repito lo suyo en sus mayores niveles incluso en sus mayores niveles y seriosos hidrólogos así se hacen el ministro Espina gracias por aceptar la invitación representantes de PEDA gracias también Paloma Valencia y Álvaro Uñarraga gracias por aceptar la invitación ustedes gracias por acompañarnos nos vemos mañana de nuevo a la misma hora para seguir atiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo hasta una próxima oportunidad